Yo no soy una modelo, y esta tarde tampoco lo era. Era la misma que soy ahora. La misma la que has hecho llorar. Ya te he dicho que lo siento muy equivocado, ¿vale? La misma la que has sabido calmar y después alegrar. Incluso la misma la que... has hecho imaginar. Ven, por favor. Mírame. Mírame. ¿Qué piensas? Tú me lo has enseñado. Imaginar es querer. Ay, por favor. No, no estoy aquí. Y puede que me equivoque. Pero... creo que los dos estamos imaginando lo mismo.